Hola, buenas tardes, un agradecimiento a Arte y Cultura y a los dos carnales que sigan con nuestro apoyo a toda la gente, que se cuiden de la pandemia con este coronavirus que ya se acabe, que la gente nos dé un apoyo, un agradecimiento de León Guanajuato. Gracias, suerte a los dos carnales. Apóñanos. Gracias, suerte a todos. 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 Gracias, suerte a todos.